Yo tengo que estar aquí, estancado en esta mierda de mundo y tú ahí, de barcos y putas Y no! deja de ponerme textos en la cabeza, por favor No, para, deja de Nooo Adiós ten por culo NOOOOOOO NOOOOOO NOOOOOOOOOOOOOO NO VAQUINNNNNNNNNNH ¡Hijoputa! WTF ¡Bien! ¡Bien! Voy en pelotas, ¡bien! A ver, si se... ¿Como? A ver si te tengo que dar una hostia, niño Tengo un cuerno de mamut y te lo meto por el culo 25 de diciembre, fush, fush, fush Gallina, gallina No pastes ¡No pastes! Flechipolla Es gracioso porque dice polla, jajajaja Tengo un culo de mamut y te lo meto por el cuerno Hola, me llaman Manolo de las barbas ¿Y tu como te llamas? Manolo de las barbas ¿Y tu como te llamas? Manolo de las barbas Manolo de las barbas Manolo de las barbas Cuanta comida ¡Hala! Me cogí las bandejas ¿No es bruta? Mas el borde pero no te quedes aiparada Habla con él, dialoga Dialoga, dialoga No, no, no No, no, no No, no, no Tengo un cuerno de mamut y te lo meto Por el culo, 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 culo ¡Suscríbete al canal!